Bueno y aquí estamos con Silvia. Hola Silvia, ¿cómo estás? Bien, Bárbara. Bueno, me alegro mucho. Hoy nos trajiste un lindísimo Porta en Fan. Sí, es una combinación de técnicas de patchwork con una aplicación de una libélula. Sí, hermoso, hermoso, precioso, los colores, todo delicadísimo. Este es para nena, pero bueno, pueden adaptarlo para varón usando tonos celestes o lo pueden hacer unisex utilizando tonos verdes o amarillos. ¿Es matelaseado adentro? No, adentro tiene polar. Ah, perfecto. Es bien abrigadito para el invierno. Bueno, te escuchamos. Bueno, gracias. Bueno, primero vamos a comenzar marcando las piezas de la libélula en tela y le vamos a aplicar una capa de entretela o termoadesiva. Una vez que hicimos esto, lo vamos a recortar y vamos a cortar en la tela de base el rectángulo de 42 centímetros por 40 en donde vamos a ubicar la libélula. Una vez que con la ayuda de alfileres centramos el diseño, con la ayuda de la máquina Janome vamos a realizar una puntada en todo el contorno con un punto imitación punto festón. Una vez que ya tenemos todo bien acomodado, ubicamos la máquina y vamos haciendo esta puntadita en todo el contorno. Primero por las alas, luego por el cuerpo. Podemos utilizar un hilo de color o uno del mismo color de la base, pero queda más lindo para que quede con una decoración. Utilizar un hilo que sea contrastante. Una vez que terminamos de hacer todo el contorno de la libélula, vamos a cortar el resto de las piezas y vamos a unirlas. Tenemos que formar un rectángulo de 42 centímetros por 1,30 de largo. Yo ya lo traje un poco más avanzado que se los voy a explicar en una medida un poco más chica. Si en la casa ya tienen una niña y están esperando otra, pueden realizarlo en un tamaño más chiquito como para que lo utilice con las muñecas. Unimos los cuatro retazos de tela. En una parte aplicamos una puntilla, le podemos poner alguna decoración de algún galón. Vamos a coser los bordes uniendo una tela de polar a toda la unión de telas. Están todas en composé. La tela que utilicé es un pique. Una vez que realizamos eso, vamos a hacer un pespunte a mano con un hilo de bordar en el contorno de la aplicación que realizamos. Cuando ya tenemos todo esto preparado, vamos a proceder a armarlo. Vamos a doblar. Tenemos que dejar un margen en la parte superior para lo que sería la capucha. Cuando ya tenemos esto más o menos a la distancia que necesitamos, le colocamos alfileres. Porque en los bordes, ahora le vamos a pegar una cinta al bies en un color también que contraste, que esté dentro de los tonos. Para colocarla vamos a abrir la cinta y en el final vamos a hacer un pequeño doblez. Del lado del revés del trabajo, vamos a ubicarla. podemos ayudarnos con alfileres para que este al bies no se mueva. Esto nos va a permitir realizar la bolsa en donde va a estar después el bebé. Cuando ya colocamos esto con una puntada recta, vamos a aplicar la cinta. Lo ubicamos en la máquina y realizamos una costura recta en todo el contorno de la cinta. Una vez que ya lo realizamos, con la ayuda de unas puntaditas invisibles, vamos a coser todo el contorno. Una vez que terminamos esto, para formar la capucha necesitamos coser unos abrojos que los abrojos que los vamos a ubicar en la parte recta de la capucha. Vamos a poner uno y el otro en un lado. Una vez que cosimos esto, vamos a ayudar con alfileres para sujetarlos. Del lado contrario, vamos a poner la otra parte de los abrojos. Así, cuando los cosemos de esta manera, después nos permite, al cerrarlo, formar la capucha. Una vez que terminamos de colocar todo esto, como vemos en el terminado, le podemos agregar algunos moños, bordar con algún puntito decorativo, con hilo de bordar, le hacemos las antenitas a la libélula, le bordamos los ojitos, podemos utilizar flores de tela, cintas, todo lo que sea necesario como para decorarlo. Lo mismo que los galones, las puntillas. ¿Te gustó? Me encantó, me encantó. Además, un gusto exquisito para la elección de tela. Siempre traes cosas tan bonitas. Y tienen que estar en combinación, siempre dentro de los mismos tonos. Sí, sí, muy suaves, muy lindos. Lo que tiene, que es un trabajo sencillo y que las señoras lo pueden realizar. Las que nunca cosió grandes cosas, no hizo grandes proyectos, esto es bastante simple como para que lo puedan hacer. Totalmente. Y aparte se usa, cuando uno tiene un bebito, para llevarlo, transportarlo, es ideal. Y es un accesorio ideal para el invierno. Sí, sí, totalmente. Lindísimo. Gracias, Silvia. Bueno, gracias a ustedes. Y te espero la próxima. Salía en pantalla justo el portefeuille y las muñecas atrás. Ah, sí, se veía todo. Lindísimo. Bueno, gracias. Igualmente. Gracias.